XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan 50% de los que consumen marihuana en México son menores de edad, alertó la Comisión Nacional contra las adicciones Una menor fue rescatada a salvo, se encontraba secuestrada en Comalcalco, hay tres detenidos Ejecutada fue una persona en la ranchería Coronel Tracón y Centro, registró balazos en la cabeza Una mujer fue deshuellada y tirada en un predio en una carretera vecinal en Comalcalco Activación de la alerta de género no garantiza la reducción del número de feminicidios que se puedan registrar en la entidad, señaló el IEM Vigente, se mantiene el acuerdo de la mano por Tabasco entre CFE y usuarios, de hecho, generó problemas a quienes lo signaron, reconoció la Profeco Año y medio de terminar el sexenio estamos enteros con los pendientes en materia empresarial, lamentó Canasintra Una renovación al interior de la ESDED debería analizar el gobierno estatal, pues no se están dando resultados en el sector, indicó la cúpula empresarial El gobierno del estado pretende rescatar la Plaza de Toros a través de una asociación público-privada, para ello pidió la autorización del Congreso local Antes de irse de receso, los diputados tabasqueños despidieron el periodo ordinario de sesiones con siete iniciativas y desechando juicios políticos Un fin de semana caluroso previó la Conagua para Tabasco al degradarse el ciclón tropical Adrián Y se destapó su intención para ser el nuevo secretario de Salud, mostró el director del Maximiliano Durantes, Antonio Sanzores En tanto, Rommel Cerna dijo desconocer si él asumirá la Secretaría de Salud tras la renuncia de Rafael Arroyo Un adeudo millonario mantiene el PRI con proveedores y extrabajadores, ventiló su dirigente Gustavo de la Torre Lo admitió, la Secretaría Ejecutiva del IEPC reconoció que no se tiene presupuestado en el ejercicio fiscal de este año una partida para la promoción del voto ciudadano Enrique Ochoa acusó a López Obrador de pretender cancelar 450 mil empleos que se generarán con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sostuvo que al defender a delincuentes, Obrador quiere facilitarle el camino a la delincuencia organizada en el país En el PRD no hay nadie que pueda competir con López Obrador, reconoció el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Andrés Manuel no provocaría fuga de capitales en 2018, según The Economist Londres La pérdida de empleos y el hartazgo social son efectos de la revolución tecnológica, aseveró Carlos Slim El kilo de aguacate alcanzó los 80 pesos ayer Un juez federal concedió al ex vocero de las autodefensas de Michoacán, José Mireles, la libertad provisional Los republicanos en Estados Unidos tendrían un plan para reemplazar a Donald Trump, según el demócrata Richard Brodsky Son las 7 de la mañana, 3 minutos en los deportes Manchester United, Ajax, la final de la Europa League El Morelia se animó y derrotó a Xolos 1 por 0 en el arranque de los cuartos de final para esta sede Por otro lado, el Atlas ganó el clásico Tapatío en los cuartos de final, derrotando a la Chivas, un gol por cero El lanzador mexicano Marco Estrada se apuntó a su segundo triunfo de la campaña En la victoria de los Azulejos de Toronto ante Marineros, deseado 7 carreras por 2 En la Liga Mexicana de Béisbol, Quintana Roo derrotó a los Olmecas 8 carreras por 7 Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!